¿Es un momento del año muy especial? Sí, un momento muy lindo porque además de recibir la nueva camada de estudiantes que son los que dan el sustento y la fuerza cotidiana para seguir trabajando en educación en estos momentos que son tan difíciles, hoy hemos tenido un extra que es la designación del abanderado y de los dos escoltas de la carrera de medicina son los tres más altos promedios, que nos da una enorme satisfacción porque parece increíble pero ya han pasado cinco años y empiezan el 8 de abril su practicantado final y Dios mediante entre abril y julio del año que viene vamos a tener los primeros egresados de medicina ¿Son los abanderados, son los escoltas de esta promoción de la Universidad de San Pablo de la carrera de medicina? ¿Qué sienten? Y no, y un orgullo importante la verdad, que ha sido una carrera larga y bueno, con mucho esfuerzo hemos podido llegar acá ¿Cuál es el sustento esencial? Y sí, también mucha alegría, mucho orgullo, la verdad que todo el esfuerzo vale la pena así que está bueno Comenzando en el 2014, ahora, ¿qué es lo que te está llevando de esta universidad? Y buenos compañeros, buenos profesores y también muchas experiencias y sí, con todo lo que viene también, muchas expectativas ¿Cómo son tus expectativas para lo que viene justamente? Y bueno, ahora se nos viene de todo que el rotatorio, la práctica profesional y bueno, así que me encarargo con lo mejor que se pueda, con muchas ganas Ustedes que están estudiando acá en la San Pablo Medicina ¿Cómo viven esto, esta carrera que es nueva? Ustedes son los primeros que han ingresado, han visto el crecimiento también del instituto, de la carrera Y sí, día a día la verdad que se ve cómo está progresando la carrera Cada vez tienen mejores cosas y van a estar mejorando mucho, la verdad ¿Qué me puede decir de la carrera? Porque se hizo una recorrida y se dio realmente que los alumnos tienen todo para estudiar Sí, tienen todo para estudiar, tienen una atención personalizada La relación docente-alumno es la ideal y eso se traduce en los resultados Les puedo decir, porque lo hemos estudiado en profundidad El rendimiento académico de nuestros alumnos ha sido excelente Tenemos una deserción del 8.8%, es decir, 4 alumnos en 5 años, un desgranamiento de 49, es decir, casi la mitad de los que ingresaron, que fueron 45 en el año 2014, siguen en la carrera Y la tercera parte ha pasado a su último año Es decir, que se va a recibir aproximadamente entre un 35 y un 36% dentro del periodo normal, estándar, que son los 6 años y medio ¿Y eso a qué se debe? Yo creo que se debe al tipo de educación que estamos transmitiendo, que es la buena relación docente-alumno No tan solo en la relación interpersonal, sino en el número Porque un docente con muchos alumnos pierde el contacto con sus educandos Y usted sabe que el docente es un referente clave para la formación del futuro médico Eso por un lado Y por otro lado, la posibilidad no tan solo de esa relación, sino guiarlos, como debe ser, en el autoaprendizaje, que es la parte más importante de la formación de los futuros profesionales El ministro, comenzando este año lectivo aquí en la Universidad de San Pablo T, pero con una hermosa noticia, los primeros abanderados en esta carrera de medicina aquí Bueno, la verdad que acompañar siempre a la universidad, una universidad privada Siempre vengo a acompañar a la Universidad de San Pablo T, que es un ejemplo de una universidad en donde hay muchas carreras Pero este año es un año muy especial, ya que son los primeros abanderados en medicina Y leía recién el himno de la universidad, que tiene que ver con esto de la excelencia, con esto de servir Con esto de elegir una carrera que tiene que ver con el compromiso El compromiso, la voluntad y el deseo de ser médico tiene mucho que ver con esto de la excelencia, de cuidar y de servir Así que bueno, yo quería felicitar a todo el equipo de la San Pablo T A través de su presidenta de la fundación, como es la doctora Cati Lónac, a través del rector Y también a través de todo el equipo, porque detrás de todo esto hay un equipo de excelencia En donde se trabaja para poder dar nuevos profesionales a nuestra provincia Así que bueno, solamente celebrar y felicitar por un año más y por estos nuevos abanderados de medicina ¡Gracias!